Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, aquí estamos en nuestro vídeo de Jensen Impact Y bueno, vamos a hacer alguna misión que tengo aquí, eh Que esto ya, pues supongo que se desbloqueará después de la elegía de Bilkis también Así que vamos a ver qué es lo que nos pide Don... Maseira, correcto Así que bueno, vamos a hacer un poco el ritual Y nada, tras la elegía de Bilkis, aquí tenemos otra misión también de Maseira en el asentamiento de los Tanith Vamos a ver qué es lo que quiere Don Maseira Venerado maestro de genios, ¿a qué se debe el honor de su visita? Espléndido, otro en la calle del desierto, mi señor Ignorad mis palabras, confío en vuestro criterio Podría concederme un minuto, está esperando su llegada con tantas ganas como la de la luna y la lluvia Las zalamerías son el escondite favorito de las segundas intenciones Adelante, pues desembucha Bien, gran genio, ciertamente tengo una petición No es nada serio, se trata de mi halcón, Tadla Creo que podría estar en peligro Ay, si no fuera por mis débiles piernas, no tendría que molestarlo con esto Corruja Paimon si se equivoca Así que quieres que vayamos a rescatarla Nos lo agradecerás enormemente Nos recompensarás con un montón de moras y luego iremos a comer un festín para celebrar que todo ha salido bien, ¿cierto? Sí, justo Bien, si ese es el caso, nosotros nos haremos cargo En momentos como este te vuelves muy perspicaz Ay, sea pues, lo haremos para que Paimon goce de su festín Gracias, cuento con ustedes, les marcaré donde la vi por última vez La persona que deben encontrar, Tadla, es alta, de piel morena Tiene el pelo largo de color claro y usa un arco largo Creo que con esos datos les será suficiente para encontrarla ¿Lo recordarán? Bueno, lo mismo Paimon tiene una memoria excelente Que el viento los guíe a través de las tormentas de arena y los mantenga alejados del peligro Gracias, nos vamos Vale, entonces esta misión es Tadla al halcón Ve al último lugar en el que exhibió a Tadla ¿De acuerdo? Eso pone ahí Y nada, tenemos que ir ahí Joder, sí señor Bueno, pues nada Recemos un poquito A ver si encontramos a Tadla Una halcón Ay, 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 halconcita Vale Hay que ir por ahí Y hoy, claro, me gustaría hacer algo Es que una de las piezas de tablero aparece solo en una misión Así que creo que lo podremos hacer Solo nos falta esa Tadla no está aquí A ver, a ver Si la cámara me deja, sí, lo haré Por favor, de verdad Vayamos a investigar Investiguemos Vale, cuidado Hay Fatuis ahí Pero no sé si eso tiene que ver Ah, pues sí Hay alguien ahí Mi señor Esos son quienes mencionasteis anteriormente Los Fan Fatui Son los Fatui ¿Acaso hay alguna diferencia? Si nos descubren Calma, ellos no pueden oírme Si no me creen Observen Eh, tú El grandullón de ahí Estoy aquí El almuerzo está servido Eh, ¿has oído algo? No, ¿por qué? Me parece oír a alguien diciendo que era la hora de comer ¿Lo ven? ¿Pamá no conocía esta faceta infantil de Lilooper? Es adorable Mira allí No está Tatla Tatla quien tienen encerrada Alta morena Pelo de largo claro Pelo de largo claro No sé leer Bueno, debe ser ella Gran retentiva Paimon Es nuestro turno para actuar, mi señor Si, Solid Vamos Tocará ir Derrota a los Fatui Vamos a demostrar que mandan Vale, faltas tú, mongolo Deja de ir Coño Odio que este siempre huye Tío, es un cobarde Ven aquí, cobarde Bueno, pues ya está Hablemos con Tatla Vale, ahora Bueno, bueno, bueno Eres Tatla Hemos venido a salvarte ¿Qué? Ah, sí Has permitido que escapen No hace falta eliminarlos Volverán a contárselo a más gente Sabrán que estamos aquí ¿Ven? Las grandes mentes piensan igual Me cae bien esta chica No importa Si vuelven les daremos otra paliza Aunque estás herida ¿Necesitas ayuda? Estoy bien Todavía puedo andar Y buscar un lugar En el que pueda morir en paz Oh, menos mal Todavía puedo andar Y buscar un lugar En el que... Oye, no Puedes decir algo así Es broma Me gusta su sentido del humor Gracias, volvamos ¿No quieres descansar un poco? ¿Descansar? No, no nos conocemos lo suficiente Entonces quizá debamos Conocernos más en profundidad ¿Qué te parece la idea? Gracias Quizá más tarde Vale Pues ya está Habrá que avisar ¿No ahora? Bueno, vamos a esperar ¿Esto se tiene que leer? ¿O se puede leer? Bueno, ahora miraremos ¿Qué es? Mujer de pocas palabras, eh Masé le dijo Que era su halcón Pero si es una humana ¿Qué hace una humana Fingiendo ser un halcón? Muy sospechoso, eh Muy sospechoso Señores Vale Bueno, yo Esto es Informe de operación No sé si tendrá algo que ver Pero bueno, hay que volver Pues volvamos Y vamos a superar Yo creo que esta misión ya, ¿no? Misión cortita Pero necesaria Para que aparezca otra Creo Así que fuera Vale, ya estamos aquí Maséira Cuéntame Mi halcóncita ha vuelto Muchas gracias Lo siento Me emboscaron Gracias a ellos He podido volver a verte de nuevo Eh, Josh Entre ellos está nuestro venerado Maestro de genios Lo siento No hay nada de lo que disculparse Tadla esta herida Pórtate bien con ella ¿Estás herida? Lo siento ¿Qué animal te hizo esto? ¿O fue una persona? Fueron los norteños Me emboscaron Tratarse cuenta de que estaba siguiéndolos Eras tú quien debería haberle extendido una emboscada Emboscada por su propia presa El colmo De un halcón Ve a descansar Lo necesitas Y iré después a tratar tus heridas Tadla siente el silencio Y se marcha lentamente con su dolor Maséira es un poco duro con Tadla ¿No se llevan bien? Eh, para nada Ella es mi halcón favorita La quiero Pero no la malcrio ¿Cómo puedes alimentar a un halcón Que vuelve con las manos vacías? Así que de eso se trata A esta chica le espera un funesto final Por favor Acepta esto como muestra de mi gratitud Venerado maestro de genios No te olvidas de alguien Hay dos personas más ante ti Aparte de tu gran maestro de genios Bueno, una de ellas No es exactamente una persona Ah, sí, claro El hada flotante no es una persona Más aún así No crees que merecemos recibir El debido agradecimiento Oye Mis disculpas Por favor Acepten esta recompensa adicional Una recompensa extra Sigue sin cumplir con mis expectativas Más dado que mi señor No tiene objeción Lo aceptaré Muy bien Ah, espero que cuando tengan tiempo Puedan volver aquí Creo que mi halcón Podría necesitar su ayuda De acuerdo Tadla el halcón Superada Bueno No, poca broma Aparece algo ahí Vale Pues aparece la misión Transición a la adultez Espera hasta la mañana siguiente A las 8 12 Vale Pues Vamos a hacerlo Y a ver que tal Esto de transición a la adultez Después de Tadla el halcón Pues me ha salido De acuerdo Fuera Habla con Maseira también De acuerdo Pues eh Hablemos Miren quien está aquí Pero si es el venenado Maestro de genios El protector de la pequeña halcón Me avergonza un poco Tener que molestarlos de nuevo Pero necesito que me ayuden Con un asunto Se trata de un encargo de caza En resumen Enseguida tendrá lugar El ritual de la transición A la adultez de Tadla Me gustaría que presenciaran El proceso en mi lugar Puede llegar a ser Un tanto problemática Pero les aseguro Que recibirán una buena recompensa No sé si estarían dispuestos A... Con mucho gusto Lo haremos Eh A ver ¿Qué es eso de la caza? Ritual de transición A la adultez En nuestra tribu Antes era yo Quien solía entrenar A los halcones Pero ahora mis piernas Ya no son tan ágiles Después del último encargo Tadla me dijo Que se ganaron su confianza Es por eso que me gustaría Que ustedes presenciaran La transición Lo haré encantado Me alegra mucho ir eso Entonces Pueden ir a buscar a Tadla Para preguntarle Todos los detalles De acuerdo Bueno pues Tadla Está justo aquí Vamos a preguntarle Hola Gracias por haberme ayudado Tadla Se te voy con mucha más energía ¿Cómo va la recuperación? Gracias por preguntar Ya está totalmente sanada Lo único es que me dejó Una buena cicatriz No se preocupen por mí Supongo que mi maestro Bueno mi padre Ya les habló del encargo ¿Tu padre? No estábamos hablando De los objetivos de caza En esta caza habrá Tres objetivos Una buita Escarlata Un escorpión Y un aerofidio La primera será un buit Y la hembra escarlata Ya investigamos Donde estás unido Así que solo tenemos Que dirigirnos hacia allí Si tienes otros asuntos Mejor quedar aquí esperándote Vamos vamos Sígueme De acuerdo Pues nada Tocará esperar A que se callen Para ver Donde hay que ir Perfume Dice Vale pues ya está O sea el objetivo Ahora es Bueno hacer una petición más Y Ir hasta allí Hostia chaval Que me pilla aquí al lado Me pilla aquí al lado E ir Hacia allí He dicho Y ir Y no se puede decir Dos palabras Con la misma vocal Consecutivamente De acuerdo Perdón por daros Este Mini Esta mini clase No de ortografía Pero De lingüística Se podría decir A ver O de gramática Si queréis Bueno a ver Vamos a ver Tenemos que ir al nido Del buitre escarlata Vamos a ver Que potencia Y que fuerza bruta Tiene Que me he despertado Señores Hace no mucho Estoy aún Quizá con la voz No tan ronca Como otros días Pero Mi mente no rige Mi mente aún Está durmiendo Entonces Pues eso Que estamos atontados Vale a ver El nido Oye que le he dado a parar Me cago en tu puñetera vida Es cara de mierda Tío Joder Es que de verdad Le he dado a Dios mío Es que es asqueroso esto Bueno Jódete si te mueres Ahí te quedas No lo pienso resucitar ahora Ya está coño Tirones tío Que se pegan en justo Cuando tengo que parar de volar O sea de caer Vale este lugar Inquietante ¿no? Aquí hay un obelisco Vale vale Continua avanzando Y busca rastros Del buitre escarlata De acuerdo Pues habrá que buscar Aquí yo he visto algo A ver Se le debe haber caído Mientras peleaba con los suyos Por la comida Es decir Que allá hay más ¿No? De acuerdo Sigámosla hasta el nido Obviamente que la voy a seguir Hasta el nido Ahora yo supongo Que dónde hay que ir Tío Porque claro El nido No sé dónde es ¿Dónde coño es? Me estoy liando Yo no creo que sea por ahí Pero voy a mirar No creo que sea por ahí ¿No? Ah joder Si es ahí Joder Estoy ciego Capullo A ver Echemos un vistazo Más de cerca De acuerdo Bueno Luego revisaremos Toda esta zona Ya que estamos Obviamente De acuerdo Está oliendo Un nido Dice Pues andando Venga va Cuando os calléis Bien Vale ¿Qué? Coño Estoy atontado Esa aquí arriba Me iba a tirar No sé para qué A ver Aquí está el nido A esta voy Tres carlatas Prudente y astuta Seguramente ya advirtió Un olor extraño Y se marchó volando Por eso nos encontraremos En el nido Tendremos que tener paciencia Y esperar Bueno Os esperaremos Hazla A ver ¿Cuándo volverá? Cuando no perciba Ni rastro de peligro Sin embargo Aunque percibiera Nuestra presencia El intenso frío De mediante Se lo obligaría A regresar Bien Esperaremos Hasta medianoche Si se sienten cansados Pueden descansar Yo vigilaré Por ustedes De acuerdo Pues toca esperar Hasta la madrugada ¿Qué? ¿Eso dorado Que brilla? Bueno Voy a mirar Por supuesto Ah No había que esperar Cuidado eh No sé No sé qué ha pasado Pero por lo visto No hemos tenido que esperar ¿Por qué querías que esperara yo? Tatla ¿Te estás riendo de mí? A ver Cambia coño Cambia La show Vale Fuera Bum bum Y se acabó Esto ya Le queda poquito Madre mía El buitre Casi me mata Naida No sabe ni cómo Pero casi me la mata Esto ya se acabó Me ha matado Laida Bueno ¿Por qué no? Se acabó Súper fácil Eres un cazador Nato Tu padre Solía pedirte Que la ayudaras Con sus labores De caza Yo me encargaré Del resto Pero si tienes curiosidad No tengo ningún problema En enseñarte cómo se hace Si tengo Vale Tatla Les muestra Cómo se disecciona Una presa Paimon Y tú observan El proceso Con atención Aunque quizá No vayan a ponerlo En práctica En el futuro Tras acabar La demostración Reparan en las manos Goteantes De sangre de Tatla Así como la sonrisa Por él Que asuman Sus comisuras Es la primera vez Que logran percibir Un vestigio de emoción Con el rostro de Tatla Me gusta el olor De la sangre Paimon también lo huele No quieres ir a lavarte No, aún tenemos Que cazar al escorpión De acuerdo Los escorpiones Son carnívoros Así que el olor A sangre los estimula Exacto Oh, bueno Pues Paimon estará Tapándose el analezo Del rato Quieren descansar un rato Nos ponemos en marcha ya Este nido parece reciente Deberíamos servirnos Para guardar las presas También podemos dormir Aquí esta noche Así nos ahorramos Pasar frío A Paimon le parece buena idea Aprovechemos que aquí No hace frío ni calor Para descansar un rato Paimon ya echa De menos holgazanear Al menos Paimon Es capaz de sentir Tanto frío como calor Vale, Tatla Toma unas ramas Y excrementos Del nido de buitre Y en un santiamén Improvisan un campamento sencillo Hoguera Comparten provisiones Las llamas arden fulgurantes Y todos la observan Embelesados Esta noche No tiene más que decir Vale ¿Qué ocurrirá? ¿Qué me puedes contar Sobre Masaira? Él es mi padre Yo soy su halcón Y luego Parlotear es cosa de loros Los halcones Deberían permanecer callados Descansar bien ¿Ya podemos irnos? Vale Sigamos con la caza Síganme Bueno, pues vale Nierge a la cueva Del escorpión Eso ocurre Justamente Allí Bueno, pues ahora iremos Pero quiero Primero Revisar un poco Este lugar Pero sobre todo Porque Hay un punto De teletransporte Además Solo falta saber Donde era A ver Aquí hay monumentos Voy a coger aquello Tío Voy a tener que resucitar Hay que volver aquí Primero quiero El punto Luego resucitar No le pienso Dar de comer Porque encima Tendré que esperar Que han muerto dos A ver ¿Dónde coño estará? No debe estar muy lejos El punto Se supone que está por aquí Tío, pero Yo no lo veo Joder A ver si estoy ciego Tío A ver si estoy Jodidamente ciego A mí esto me cansa No encontrar algo Voy a tener que resucitar Aunque sea Naida Muérete coño A ver Naida Hay un Dendroculus Ahí arriba Voy a ¡Eh! Joder Juego en todo Coño ¿Por qué te caes? Si estabas aquí arriba Tranquila Vale, también he visto Un mirador Voy a coger las cosas Que hay Aunque quiero resucitar Quiero Vale, bien, bien, bien Voy a coger El Dendroculus Voy a coger El Dendroculus Bueno, aquí hay Un Dendroculus Perdido, ¿de acuerdo? Vamos a cogerlo Y así Pues mira Nos lo quitamos de encima Con amor Y con alegría Vale, minuto Diecisiete Dendro uno Minuto diecisiete Voy a coger El mirador Que lo he visto aquí Y luego voy a ir A curarme Y vuelvo aquí A ver Vale, aquí hay un mirador ¿De acuerdo? Vamos a cogerlo Al norte del desierto De Jadramá Vale, río del Valle Olvidado Vale, no sé cuál es Minuto diecisiete también Archivo A ver A ver Lugares Un, dos, tres, cuatro Ocho, doce Dieciséis Veinte Veinticuatro Veintiocho Treinta y dos Treinta y cinco Vale O sea, el treinta y cinco Cuidadito Cuidadote El treinta y cinco Bien Espera Que me he puesto otra Que he puesto otra Ahí Coño Vale, voy a ir al asentamiento De los Tannit Solo para curarme Y voy a volver aquí Quiero quitarme de encima Pues cositas de ahí Joder A ver Bien Se agradece Un poquito de amor Vamos a intentar Sobre todo No sé Coger cositas Aquí no sé si habrán Piedras sagradas Voy a matar a este Aquí dentro hay un tuyo Que habrá que entrar En alguna misión Es una intuición Quizás sea acertada O quizás no lo sea Pero es una intuición Aquí dentro hay algo O sea, hay un puzzle Vale Esto ¿Dónde se podrá usar? Ah, bueno ahí Crónicas de loasis Antiguo también Bueno pues Tocar Vale Vamos a intentar Hacer esto Claro Lo malo es que aquí Hay que esperar No sé cuántos segundos Joder Joder Si me pusiera Amber A lo mejor lo haría rápido Pero Voy a intentar ir rápido Vale Al menos estas Vale Falta esa Bueno voy a esperar Voy a ser listo Bueno voy a ser más listo Voy a intentar Dejar esto aquí ¡Bum! Bien Y ahora sí Voy a tocar aquello Y a por la última Este puzzle es una chorrada Tío Una auténtica chorrada Y ya está ¿Con esto qué? Aquello Un cofre Mira tú que bien Mira tú que bien Activamos esto Tenemos creo que la autoridad Al máximo Cofre de antorchas Voy a poner Por lo tanto Así se queda Quiero revisar Porque me da curiosidad Esto Ya que estoy aquí Vamos a mirar esto Un momento A ver qué es lo que Encontramos aquí Coño Esto es rarito Esto me recuerda A los sitios Aquellos que veíamos Bueno vamos a matar A este Estaba claro Que a este A este hay que matarlo Eso es sin duda Vale fuera Vale muerto está Hay más Vale De acuerdo Y pum Madre mía Joder Y ya está ¿No? Que bonito De verdad Esto es una Jodida delicia Vale Esto es un cofre Sofisticado De acuerdo Pues voy a poner CS Tras derrotar Enemigos Porque creo que aquí En el mapa interactivo Había un lugar Donde había que Derrotar a un enemigo Y te lo ponía Para saber Que es este lugar Creo Porque aquí había que Derrotar enemigos O sea que yo intuyo Que perfectamente Podría ser Este Vale Aquí dentro Hay algo más Este sitio huele A chamusquina No hay nada aquí No parece que haya nada En la parte de arriba Tampoco veo Movimiento Tío La verdad Así que vamos a subir Tranquilamente Llevo 22 minutos Y evidentemente Me gustaría hoy También terminar esta misión La verdad Hoy quiero terminarla Pero quiero primero Explorar Esta zonita de aquí Que este punto Aún no lo teníamos Y coño Así dejarlo ya Listo Capullisto Vale Venimos de ahí Que estaba el de esto Voy a mirar Un momento Si salen piedras Por aquí cerca salen Joder Vale Hay cuatro piedras No hay cinco Hay cinco Bueno está bien saberlo Eh No sé yo Si voy a poder Encontrar una Justo aquí arriba Y aunque la encuentre Es que tampoco Voy a poder escalar Desde aquí Así que vamos a intentar Venir aquí No me quedarán muchas ya La verdad A ver Tiene que estar Por aquí arriba Ahí arriba del todo Estará Poca broma Poca broma Poca broma Pero No hay nada Tío Joder Yo estaba haciendo El tonto Pensando que sí Joder Que estafa Vale Se supone Que ahora está abajo La piedra sagrada Se supone Que ahora está Un poco más abajo O sea Que tiene que estar Por aquí Es imposible Que no esté aquí Lo que no sé Es donde Coño Se supone Que está Por aquí Realmente está Más allí O sea Joder ¿Dónde coño Estará la piedra sagrada Tío No sé Esto es un insulto Yo no la veo Y encima Hay página misteriosa ¿No? Hostia Esto Esto no viene solo Vale Aquí hay una Piedra sagrada ¿De acuerdo? Vamos a coger Primero la piedra sagrada Y pum La tenemos ahí Cabeza de espinodrilo Sí señor Y ahora voy a hacer el ritual Para la página misteriosa Bueno Aquí hay una página misteriosa ¿De acuerdo? Así que vamos a cogerla Forma parte De la número 3 Bueno Pues 2 por 1 Señores Un 2 Por 1 Piedra Más Página Minuto 24 De acuerdo Pues ya está Una cosa menos Vale Vamos a mirar Por aquí Se supone que abajo Hay algo Esto Uh Esto se tendrá que quitar Con algún dendrógrano Con este ¿Y esto que hay aquí? Coño Pescado A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro Anda Una roquita Qué delicia Qué delicia Roquitas Bonitas Vale A ver Aquí hay menta Pues muy bien Me la llevo Voy a intentar Romper esto Bien 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 Y esto lo cojo También Lo voy a coger Todo la verdad O sea Por algún lado Tendría que haber Una piedra Me voy a matar Porque Estás en medio De mi camino Y me molestas Lo siento Pero me molestas Vale Primero vamos a centrarnos En En todo lo que veamos Cogerlo automáticamente Y Sin pensárselo ¿De acuerdo? Vale Aquí tenemos Un desafío Vamos a hacerlo A ver qué Exactamente Hay que hacer aquí Desaf 8 partículas Que hay que coger Bueno Pues se cogerán ahora Todo brillo Que vea Lo voy a coger Lo voy a quitar Porque Así descartamos Más fácilmente Cosas De acuerdo Y ya está Bueno No sé Por aquel lado No he visto Se supone Que alguna piedra Ah mira Aquí esto se podrá romper Vamos a intentar Ver qué es lo que hay dentro De acuerdo Esto Lo voy a intentar Conseguir también Vale Allí Hay que a lo mejor Derrotar a los enemigos Para Desbloquear ese punto Joder Guba Joder Guba Eres tonto ¿Qué coño te pasa? Me hace perder el tiempo Tío Mete a la mierda Comeme los huevos Si quieres también Joder Vale Entonces hay que romper esto Para Va coño Salta Shanglin Salta Coño No se puede romper No se puede romper Rápidamente ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que no? Esto se rompe rápido Tío ¿Qué coño te crees? Vale Ahí está la piedra Interesante Vale Bien Derrotándolos Es como Desbloqueamos eso Vale Voy a hacer el ritual Para esta piedra Bueno Acá hay otra piedra sagrada Al norte del desierto De Hadramabet Y pum Serpiente O sea Yo también De acuerdo Esta no sé Qué piedra será Voy a poner Piedra 2 Minuto 27 Vamos a ir Para Aquel lugar Vamos a matar A esos pringados Vale Fuera Vale Fuera Perfecto Gracias A ver Por ahí Hay más movimiento Vamos para allí Y pum Aquí se puede pescar Curioso Lugar para pescar No sé si los peces Que hay aquí No los he visto Nunca aún Vale Hemos conseguido Algo ya Vamos a revisar Un momento Los peces A simple vista Sinceramente Voy a mirar Porque creo que Si le doy a pescar Salen Ah vale Ya los he visto Todos Así que no voy a pescar No voy a pescar Vale De acuerdo Aquí tenemos un cofre El cofre sofisticado Solo tiene protogemas Vale Curioso Voy a poner Cofre sofisticado De Monumentos Voy a poner Vale Quedan 3 Jodidos Cofres O sea Cofres Piedras Coño Y una Hasta ahí abajo Que ya la estoy viendo De acuerdo Antes de tirarme Voy a mirar Si aquí arriba Hay algo más Bueno Aquí arriba Es donde estaba Para enfrentarse De acuerdo Entonces arriba No hay nada más Aquí hay huevos Bueno Pues me los llevo Me hago una tortilla Con ellos Y ya está Y todos contentos Vale Voy a coger Los frutos Jarra Y punto Voy a coger Ahora Bueno Aquí hay un montículo Ah bueno 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 Va a poner R De Montículo Roquitas de montículo Vale Madre mía La de cosas Que hay que poner Oh coño Pero tú Qué coño Eres Vale Tírate Es cara Vamos a darle Su merecido Que sí Que sí Que casi puedes Casi puedes Casi Va Intenta el otro día Vale Pues vamos a coger Esta piedra También Y me la quitaré De encima Bien Aquí hay otra Piedra sagrada De acuerdo Al norte del desierto De Hadramavet Y pum Se trata de Sol Naciente De acuerdo No sé si es la tercera Ya estoy perdido Otra vez Piedra 3 Minuto 29 Casi 30 Va a poner Minuto 29 50 Bueno Yo no sé Si aquí habrá Algo más Aquí arriba Puede haber algo Voy a seguir este camino Un momento Pero lo voy a seguir Solo para Descartarlo Porque quiero ir Al punto Que hemos desbloqueado Antes Aquí parece que no Nada Bueno pues nada Os toca morir Nada 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 Que no Que no Que no Coño De acuerdo Me mueres Joder Que dura Este Madre mía Ah que hay alguien más Bueno pues nada Ven aquí Saludamos Saludémonos Y nos conocemos Venga Un saludo Bueno aquí entonces No había nada ¿No? Pum 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 Solo trigo Zanahoria Y patata Y yo creo que entonces Por ahí tampoco hay nada ¿Verdad? No yo creo que aquí no hay nada Así que voy a matarlos Y voy a volver Vale Todos muertos Con amor Con cariño Si quieres también Dale Coño Pum 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 Perfecto Tío Que delicia De verdad No tengo Cuidado Cuidado Poca broma Poca broma Voy a poner Voy a ver si mejor Joder tío Es que tengo aquel artefacto De mis cojones Hay un artefacto Que me está dando Un poco de rabia A ver cual era Era este Que solo subía la vida Tío Solo sube la vida En este artefacto Tío Es un poco triste La verdad El juego es muy cerdo Cuando quiere El juego es muy cerdo Cuando quiere Ni punto Bono de daño Geo No se si eso es lo bueno Pero Pero vamos tío Que solo me mejora la vida Yo creo que mejora El daño Y la probabilidad Un poquito tío Es que si Tío Es que me doy una radia Que siempre mejora La que no quiero Pero bueno De momento Pues nada Nos jodemos Que hay tres opciones buenas Que es ataque Daño y probabilidad Pero no Me mejora la vida Tío Y me ha vuelto A mejorar la vida A mil tío Vete a tomar Por el puto culo Tío Que putísimo cerdo Que es este juego Tío Osea Que pedazo de gilipollas Tío Osea Hay tres opciones Buenas Y me sale la vida En las tres Veces que he mejorado Tío Se puede ir a la puta mierda El juego tío Coño No me voy a calentar Si el juego es gilipollas Tío De verdad No te premian Tío La dedicación No te la premian Tío El pollo El app De los cojones Tío No sabe configurar el juego A ver Es muy triste Que pase esto A ver Donde coño Está la mierda De piedra Tío Donde coño Está la piedra Quiero saberlo Ya Es que no sé Donde estará La piedra De aquí Tío Por el culo El juego Con un artefacto De mierda Pues nada No la veo Tío Esta piedra No sé Donde coño Estará Aquí ya hemos mirado Tío Osea Hay una piedra aquí Pero yo no la logro Ver A ver si subiendo Con esto Puedo encontrar algo No Ya está Creo que ya Lo habíamos hecho antes Vale Sube Joder Sube Quieres subir No sé Donde estará La piedra Tío Osea Me dice Que está Más abajo De aquí Osea Según El mapa Las dos Están más abajo Osea Es imposible Que estén arriba Pero si Ah vale Ya veo una ahí Joder Me ha costado Tío Debo estar ciego Debo de estar Jodidamente ciego Y peligrosamente Bueno Aquí tenemos Una piedra Sagrada Más Al lado de De este punto De acuerdo Bosque De acuerdo Pues esta No sé si es la cuarta La verdad No lo sé Piedra 4 minutos 34 Vamos a por la otra Me la quiero Y me la pienso Quitar de encima Que por cierto Aquí hay algo que hacer Creo No lo hemos hecho Lo que haya que hacer aquí Así que Vamos a averiguarlo ahora Ahí está la piedra De acuerdo Voy a matar a los enemigos Primero Oye Hay un objeto ahí Que no he cogido No sé por qué Pero lo voy a coger ya Ah bueno Era un artefacto De mis huevos De acuerdo Pues lo primero La piedra Y se acabaron Las tonterías Bueno Aquí tenemos Otra piedra sagrada Al norte del desierto De Hadramabed Y es de Valle No podía faltar El famoso Valle No podía faltar Piedra 4 minutos 35 No podía Faltar Don Valle Vale Esto no es un montículo No Vale Primero hay que localizar O hay cositas que ver Aquí hay que averiguar cosas Vale Ahí abajo Vale Voy a matar primero a este Quiero hacer esto Pero Con tranquilidad No creo que me estén molestando Así que fuera Cerdo Se nos queda una rabia Eso del artefacto Es una mierda Tío Es probablemente Las cosas más injustas Que hay en el juego Tío El tema de los puñeteros artefactos Muy triste Muy jodidamente triste A ver Ninguno más se levanta Sospechoso, eh Hostia Aquí hay un puzzle Que me está asustando No sé Yo voy a mover Pero Vamos a intentar tantear Vamos a conocer un poco En qué consiste esto Porque yo No entiendo nada Vale Ah, hemos conseguido No sé si se va a mantener aquí Pero Ahí hay un cofre verde Eh Wow, chaval Vale He conseguido un cofre verde Aquí De acuerdo Eso está bien Pero Más cosas seguro que hay Por ejemplo Voy a intentar Coger esto Hay como dos O sea, hay dos O sea, hay dos Pero ¿He cogido los dos? ¿O solo se puede coger? La verdad no lo sé Pero hay que Hay como un ¿Dónde es? ¿Dónde está él? Aquí Vale Hay que colocar esto Eh Aquí De acuerdo Aquí colocamos uno El otro no Joder Me cago en todo De verdad A ver Quiero tirarme del todo Voy a seguir moviendo esto Porque esto seguro que también A lo mejor se tiene que colocar allí Ah, no Quizás seguramente Ya sé lo que hay que hacer aquí Pum Y que se quede allí Eh ¿Por qué? ¡No! Voy a dejarlo allí de nuevo Joder Y vuelve Vete a tomar por culo Bueno, mientras vuelve Yo voy a intentar Girar esta celda Hasta allí Perfecto A ver Vamos a volver a traer la otra Creo que hay que traerla Joder Esto Un puzzle un poco raro Tío Porque veo aquí Bastante movimiento Y Eso lo hemos encontrado Hay que poner Claro, es que hay que poner Otro Orbe azul Hay que localizar la parte de abajo Que no sé dónde coño era Vale, era aquí Pero ¿Dónde está el otro orbe azul? Ah, era aquí Vale, entonces Pum Vale, vamos a colocarlo Aquí Vale Activamos esta puerta Podemos coger esto Y Me tiro Wow, chaval Tocar Un cofre lujoso Lo hemos conseguido Tío Wow, qué maravilla Por Dios Joder, señores Es que yo he nacido Para estos puzzles De verdad Que yo he nacido Para estos puzzles Por lo hemos conseguido Poner todo O sea, no era difícil esto Simplemente Es ir encajando Y ya está De acuerdo Pues qué maravilla Tío Qué maldita maravilla Macho Lo que no sé Si habrá alguna roquita Por ahí que brille Escondidita Sinceramente No lo sé Pero Vamos Un avance Hemos hecho Yo No sé Si Irme de aquí O qué No creo que haya nada más La verdad Ya hemos hecho todo Lo que había que hacer Creo aquí Y ya no hay piedras Ya no hay nada Yo creo que ya está Bueno, yo lo voy a dejar así Si hay algo Pues ya lo veremos De acuerdo Voy a Ir al sitio este Quiero ir a esta cueva Llevo 40 minutos Y hoy quiero acabar Esta misión Sí o sí A ver Por aquí debería estar El siguiente objetivo No sé por qué huele esto A algo raro Un momento Huele a algo raro No sé qué será Pero A algo raro huele Voy a romper esto No Qué raro Sospechoso Vale Pues hemos llegado aquí Entra en el nido del escorpión Por supuesto Y tanto que voy a entrar A ver Que algo le pasa a Paimon Aquí arriba Investigar Nada De acuerdo Pues nada El objetivo es ir hasta ahí Y vamos a ver Qué enfrentamiento Nos depara este lugar Señores Esto la verdad Me gusta Me gusta Llegamos Los escorpiones Permanecen ocultos Durante el día No salen hasta la noche Así que tendremos que esperar Un rato Podríamos planificar Nuestro método El primer método Sería mezclar La secreción De las crisalidas arenosas Con polvo de hongos venenosos La secreción Atraerá al escorpión Y el veneno Lo parizará Incluso si el veneno No es suficiente para matarlo Al menos le impedirá moverse El segundo método Que se me ocurre Es mezclar rañoras Escarlatas trituradas Con veneno de serpiente Y carne fresca Para elaborar un cebo venenoso Así se combate el mal Con el mal Lo único es que el veneno De serpiente es demasiado caro Sería un desperdicio Utilizarlo todo Para cazar un escorpión Añadiré la cantidad Justa para debilitarlo Sin llegar a matarlo En tercer lugar Tenemos el método Más tonto Nos arriesgamos la vida Y vamos a cazarlo directamente Sin utilizar ningún mejunje Este último método También tiene su ventaja Y es que así Podemos obtener un veneno De escorpión puro Sin añadidos contaminantes ¿Qué método utilizamos? Pues ir directamente Obviamente Yo no necesito cebos Yo me resguardaré detrás de ti Sí, sí Tú escóndete Y no temas ¿De acuerdo? Venga, vamos De acuerdo Vale, estos son duros Estos enemigos Pero bueno No caerá por ellos Está reventando a la Shogun Me ha matado a la Shogun En gilipollas Ni como coño lo ha hecho Pero bueno, lo ha hecho Es que me da una rabia Tío No entiendo ya ¿Por qué me mata? Ayer ya pude ascender Al 90 a Bennett A este ya muere Se acabó Ah no Que hay otro Va a tener que ascender Ahora O sea Sube O sea Resucitar Coño Que me va a matar El gilipollas ¿Qué coño le pasa? Tío Que es No sé Es Dios Que puede con todo A mí no me da la gana Cerdo Vamos a curar A doña Shogun Aquí cerdo Joder que sí Joder que sí Que eres Dios El mejor del mundo Venga Joder Se acabó Ahora sí Cerdo asqueroso Madre mía Ha costado Este era durito Pero yo Lo era más Gracias No tenías por qué ¿Te encuentras bien? Estoy bien Estás sangrando Solo es un rasguño Ahora llega la parte De la disección ¿Puedo mirar? Oye ¿Se puede saber Que te hace tanta gracia? Para un halcón Esto es algo inusual Es solo que Me resulta gracioso Que de repente Quieras verme Diseccionando presas Y envenenando escorpiones No hay mucha gente Tan interesada Como tú La disección de presas O este tipo de menesteres O es por otro motivo Temo que te tiemblen las manos Si no me tiemblaron las manos Al cazarlo Menos me van a temblar Al diseccionarlo No te preocupes Al fin y al cabo Yo soy un halcón ¿No? Bueno Abre un canal Al escorpión Con lentitud Retira las vísceras Que no utilizará De forma metódica Arranca la glándula venenosa Y la envuelve aparte Con cuidado junto con las vísceras Las manos se mueven Con destreza y firmeza Como si el caprazón Y las entrañas del insecto Se tratasen de un instrumento Cuando alcanzan a darse cuenta Talda ya ha terminado su cometido Tras acabar la faena Talda suelta un suspiro De su frente caen gotas de sudor Mientras trata de recuperar El aliento Esa herida debe de dolerle mucho ¿Ves como no era tan difícil? Esto no es para nada un halcón ¡Ay! No Esto no es nada para un halcón Ahora es el turno del Aerofidio De acuerdo Bueno Entre la cueva del Aerofidio Vamos a esperar Talda, talda Es un poco débil ¿No quieres descansar un poco? No es nada Hombre Algo será, ¿no? No hay nada más aquí dentro, ¿no? Yo vengo de aquí Bueno El objetivo es ahora ir Allí Vale Pues ya iremos Pero yo Quiero revisar Si hay algo por aquí Porque la verdad Veo caminos Yo no sé si hay algún camino Vale Aquí hay cris Oh Son crisálidas Voy a cogerlas Obviamente Son materiales ¡Eh! Hay un cofre de repente Ahí dentro, tío Me estás jodiendo Pero mal que no me he ido del todo, tío De repente te aparece un cofre aquí Y te quedas petrificado Encima es un cofre común Un poco estafa eso, eh Ese coño Que me toca atacar a mí Joder Lo que pasa es que aquí, claro Con Es que claro Como él es electro De algún modo Pues la Shogun no le saca tanto Joder, qué cerdo, tío Me ha matado a Descara Me cago en toda tu familia, tío Sin piedad Joder, es desesperante, tío Que mueren todos últimamente, macho Vale, pues esto era un cofre tan tranquilo Pues ya está Voy a dejarlo Que no, coño Que pongas la otra etiqueta Hostia Vale, entonces Voy a curarme Voy al asentamiento de los Tanit Y vamos para allí No sé si habrá algo más aquí dentro Pero bueno En el mapa interactivo Al final luego todo se sabe Y ya está Vale, entonces Vamos para allí Porque hoy pienso terminar yo Sí o sí Que por cierto Aquí tengo un Ah, esto lo tengo ahí apuntado Es una pista Pero todavía no lo No he conseguido ese logro, tío Hola, qué fuerte Me estoy quedando estupefacto Vale, entonces Hay que tirarse, ¿no? No, no, no Hay que tirarse Es arriba, tío Vale, vale, vale Es arriba Joder, qué cerdo, tío Vale, hemos llegado al lugar Esperen Siento una especie de reminiscencia Es mi alma Los fragmentos de mi alma están cerca Esta zona está habitada por aerofidios Al parecer se trata de un oasis Creado a partir de genios fragmentados Para que puedan continuar sobreviviendo aquí Es cierto, no Un momento No me es posible determinar con certeza La ubicación del fragmento El olor de los aerofidios es demasiado denso Confunde mis sentidos No hay problema Irrumpiremos en el lugar Y nos encargaremos de todos ellos Lo consideraré un sí Me has dado las circunstancias Que atañen Te recomendaré encarecidamente Un merecido descanso Déjame comprobar la situación del aerofidio Tadla, ¿te encuentras bien? Ah, permítame traducir ¿Cómo duele? Yo... No Déjalo en nuestras manos Eso es Nosotros nos encargaremos de esos bichos Bueno, Paimon quiere decir Que Solid se encargará Sí, tú quédate aquí Descansa Y déjamelo a mí Por lo visto hay que... Continuar Si necesitas mi ayuda Pueden venir a buscarme Quédate aquí Quédate aquí Y ni siquiera Te muevas ¿De acuerdo? Ni un... Jodido... Milímetro Bueno, al menos me estoy llevando... Crisálidas Vale, ahí está el aerofidio De acuerdo, pues vamos a intentar... Venga, vamos a hacerlo No sé si saldrá otro más Pero los enemigos estos son jodidamente pesados En el abismo salen Y para derrotarlos hay que sufrir De acuerdo, fuera ¡Bum! Vamos a ver si hay otro O solo es este Ojalá solo sea este, la verdad ¡Bien! Solo era este Siento no haber sido de ayuda No digas eso Ahora solo tienes que preocuparte de descansar bien Y al fin y al cabo nosotros podemos echarte una mano Pero eso está a los amigos, ¿no? Yo solo soy el halcón de Masaira Nosotros te vemos como nuestra amiga Gracias No es que quiera interrumpirles Pero puedo sentir mi fragmento en las cercanías Al fin he logrado hallarlo ¡Adelante! Yo me encargo de lo que cazamos De acuerdo Fragmento del Ilupar Bueno, bueno, bueno ¡Uh! Ahí dentro está Vamos dentro, vamos dentro ¡Cuerno de Aerofidio! ¿Qué es eso, tío? Un momento Vamos a revisar primero el cuerno de Aerofidio Un poco raro sí que es esto A ver Vale, hemos conseguido las tres cosas entonces Y no me había dado cuenta Bueno, pues ya tenemos las tres, ¿no? Nada mal Vamos a ver Lo del fragmento Bueno, bueno Se hace más fuerte Ahora tiene más poder Conforme contemplas el destellante fragmento Entrar en la lámpara mágica Sientes como si una parte de tu energía Se desvaneciera con ellos Ya, ya La mirada perdida de la genia Ahora está a merced del sinistro plan de la matriarca de las genios ¿Estás bien, mi señor? Una vez más es Curabat Lo lamento Vincularse a las remembranzas de una genia No es precisamente la más placentera de las experiencias ¡Lilupar! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice yo? Redirija su pregunta hacia ellos, mi señor No necesitaron sino un leve impulso Para corretear despabridos por la senda de la inquinidad Iniquidad Y la destrucción La caída de Curabat no es más que el principio del fin Yo simplemente los guié hacia el camino de la expiación Más no es el momento para tratar esos asuntos Sus amigas aguardan su respuesta Bueno, bueno, bueno Estás despierto ¿Cuándo vas a dejar de darle esos sustos a Paimon? Oh, por fin despiertas Paimon estaba muy preocupada por ti Tatla también Perdiste el conocimiento Y no dejó de rumiar Intranquila de aquí allá Por poco se le saltan las lágrimas de desesperación Le debes una buena disculpa No fue para tanto Siento haberte preocupado, Tatla Ningún cazador pide perdón a un halcón Estoy acostumbrada ¿Cómo llevas esa herida? Está mejor, vámonos Está delirando y tiene fiebre Es el veneno del escorpión Estoy familiarizada con sus efectos Puede que no sea una sustancia letal Mas si puede provocar una aflicción insufrible Necesita descansar No estoy bien Ahora te sientes bien Mas cuando atravesemos el área de desierto El veneno y la fiebre hará que te deshidrate rápidamente Y me temo que eso provocaría la tumorte con toda seguridad Los buenos halcones saben apreciar el valor de su vida Pues de lo contrario se convierten en una carga y finalmente en un desecho Mas tú no eres un halcón tonta, ¿verdad? Ya es suficiente, Lilupar Como lo dices, las cosas son despiadadas Tatla, tú deja de hacerte la valiente Es mejor que descanses bien antes de partir Hazle caso a Paimon Lo siento No hay por qué pedir perdón En esta cueva podemos resguardarnos del frío por la noche Encendamos una hoguera aquí dentro Déjenme ayudar Deja que nosotros nos ocupemos Somos expertos en montar campamentos improvisados en tiempo récord Improvisan una hoguera sencilla En preparar algo de comer Tatla bebe un poco de agua Y ipsofacto Se sume en un sueño profundo Tiene un poco de fiebre El veneno de la escorpina deshidratación Aunque cobre un aspecto débil Pero al menos logra dormir apaciblemente Es posible apreciar como el dolor Abandona su cuerpo poco a poco Dejas de ser consciente del paso del tiempo Hasta que divisas los rayos de sol matutino Reflejándose sobre las dunas del desierto escarlata El día ya brilla en su máximo esplendor Y las gotas del rocío matutino se evaporan Con el calor del sol Entonces uno tras otro comienzan a despertar Es hora de levantarse Ya tendríamos que estar saliendo Tatla, te ves mucho mejor que ayer ¿Cómo está la herida? Está bien, no es nada Vámonos Si tardamos más en salir La exposición al sol en el desierto Nos pasará factura Si queremos regresar a la tribu Deberíamos partir de inmediato De acuerdo, pues vámonos Vale Informa a Maseira Pero no sin antes coger Este cofre sofisticado Con el templo de Gurabat Que es la última pieza de tablero Que nos faltaba Si señor Bueno, ahí tenemos la lectura De acuerdo Estoy muy contenta de poder cazar contigo Que bonito Por favor, de verdad Bueno, a los halcones siempre os pone contentos Ir de caza, ¿no? De acuerdo, señores Pues nada Por lo visto Tenemos que informar A Maseira Y lo tenemos Aquí Bueno, pero voy a hacer el ritual De esto, ¿eh? Vale, aquí tenemos La pieza de tablero Que nos falta Que se consigue Durante la misión De La Halcón Que es ¿Cómo se llama? Espera, tío Se me ha olvidado Soy gilipollas, tío Ah, no, no, no No es esa Transición a la adultez De acuerdo Bueno, aquí tenemos La última pieza de tablero Que se obtiene Durante la misión Transición a la adultez De acuerdo La última pieza de tablero Está aquí Y ahora sí Pues ya la he cogido Voy a poner Cofre sofisticado Y antes de irme Voy a echar un vistacín Que no sé si habrá Algo por aquí Pero Hombre, ya que estoy aquí Voy a coger esto Por supuesto Voy a revisar aquí A ver si hay alguna Cosilla más Que yo sinceramente No creo Que haya algo más Pero no lo sé Así que voy a revisar Joder, que no hay nada Coño, que no hay nada Hasta desafío hay Vamos a revisar bien Nada más Bueno, vamos a derrotar A estos dos capullos Que no había nada Menos mal ¿Qué haces, capullo? ¿Qué coño haces, cerdos? No, vaciles Vale, fuera Vale, pues Vamos a matar a este También A ver, claro Es que a dos partes Me dan Voy a intentar derrotarlo Solo con el elemento dentro A ver si No, es que solo me dan El núcleo, tío Vaya mierda, tío Voy a intentar derrotarlo Solo con dentro A ver qué ocurre Es que según como Con qué elemento Los derrotemos Te dan una cosa U otra Voy a intentar conseguir Lo que quiero A ver qué me das tú Espora Bueno, me ha dado una espora Algo es No es exactamente Todo lo que yo quería Pero algo es Vale, cofre sofisticado De acuerdo Vale, vamos a por el logro Ahí hay un montículo Joder, qué tirón de mierda, tío Sinceramente Yo no sé si aquí hay algo Pero voy a coger Voy a apuntarlo Por si acaso No hay nada ahí dentro Yo no veo nada, tío Vale, el desafío Esto sí Importante Un desafío aquí Y hay que quitárselo Ahora mismo Vale, hay que subir por ahí, ¿no? Pues vamos a subir ¿Por qué no? Estas flores nos dan Nos hacen recuperar resistencia Voy a aprovecharlo A ver Vale Siete Ocho Creo que venimos de aquí Precisamente, ¿no? Vale, entonces Vamos a mirar por ahí, ¿eh? Vamos a mirar por aquí Si hay algo más Que no lo sé ya Yo ya no sé absolutamente nada A estas alturas de la vida Vale, aquí tenemos un capullo de estos Vale, fuera Núcleo Es que me dan Siempre el núcleo de mierda, tío Qué pesadilla Pero vamos a matarlos Con el centro de adorno Si tuviera Shinkyu Puesto O alguien Hidro Pues sí Seguramente conseguiríamos El núcleo Las Esporas Todo lo que busco ahora Vale, aquí tenemos Una cristalida más Aquí arriba no hay nada más No hay nada, ¿no? Por aquí Bueno, voy a coger aquello Pero No sé Dónde estamos yendo O sea, que voy a seguir Bajando Antes de irme del todo Porque tengo ya curiosidad Señores Tengo curiosidad Voy a matar a este cerdo Vale, llevo ya 57 minutos Hoy voy a terminar esa misión Solo queda hablar, creo Vale, no sé dónde estoy Hay un enemigo ahí Hay otro desafío aquí Tío, esto es rarito Este lugar Señores Vamos a hacer este desafío Inmediatamente Joder, hay que explotar barriles Tío, qué pereza Voy a tener que ponerme Alguien De arco Me voy a poner rápidamente A Fischel Tengo 58 minutos No quiero alargar tampoco Tanto esto Pero Esto hay que hacerlo No llego, ¿no? Hasta allí Joder, tío Me tienes hasta los ojones Dios mío Vale, aquí sí que voy a poder romper esto ¡Pum! Y encima ahí conseguimos un Dendroculus Quedan... Vale, estos dos Súper fácil Logrado Voy a coger el Dendroculus este Por supuesto que lo voy a coger Y así me lo voy a quitar de encima A ver, para llegar hasta aquí La verdad es que no sé dónde coño Creo que desde aquí abajo, ¿eh? Voy a hacer el ritual Bien, aquí tenemos un Dendroculus perdido En la zona inferior Se llega desde esta entrada de aquí ¿De acuerdo? Al final vamos subiendo por dentro Y llegamos a una zona Donde aquí hay Un Dendroculus perdido Y se recoge Creo que es el segundo del vídeo, ¿eh? Dendro 2 Minuto 59 Y hay un dominio aquí dentro, ¿eh? O sea, este dominio yo lo quiero Voy a quitar a Fischl Voy a ponerme a Xiangling Hasta que no llegue al nivel 10 de Hasta que no llegue al nivel 10 de la De amistad No voy a dejar de usar la Xiangling Vale, aquí no hemos apuntado desafío Me lo voy a apuntar Y ahora me apuntaré el cofre también Está un poquito más allí Vale, desaf Y más o menos por aquí Cofre sofisticado Vamos a derrotar a ese cerdo Perfecto Sí, ven aquí, cerdo Ven aquí Que te doy una lección Joder, qué cerdo, tío ¡Boom! Madre mía Qué rotura que te acabo de hacer, ¿eh? Joder, que casi me mata la Xiangling Un golpe, tío Yo no sé qué está pasando últimamente Os lo juro que no lo entiendo A ver, no he cogido esa mierda Hostia, roquita en este momento También hay movimiento por aquí Creo que desde aquí se llegará ¿Qué cojones acaba de pasar? Esto sí que yo no me lo esperaba, ¿eh? Un momento, un momento Señores, no entiendo una mierda Sube, joder, sube Aquí hay una caída potente, ¿eh? Asombrosamente potente Pero antes de caerme Vamos a ver si en este camino hay algo más Porque yo no lo sé si he mirado aquí Aquí hay movimiento, ¿eh? Que no me des, jodido cerdo Tío, me va a matar a la Shogun Macho, Shogun de mierda ¿Qué te pasa últimamente, tío? Es que me tiene hasta los cojones Que no aguanta ya No sé si es porque ya no tengo a Kokomi No me curo ¿O qué pasa, tío? Pero es que antes tenía a Zongli No pasaba esto O sea, Zongli, perdona, a Xiangling O sea, Shinkyu, coño A ver, cúrate Vamos a darle de comer Porque me estoy hasta poniendo nervioso Ya no sé qué coño hacer Con esta mujer A ver, y esto Lo voy a dar a usar Yo voy a seguir mirando por aquí Antes de ir por ahí Porque yo de verdad que estoy Alucinando fuerte Estoy alucinando fuerte, ¿vale? O sea, esta zona inferior es enorme Vale, de aquí creo que venía yo Vale, entonces vamos a volver rápidamente Hay una caída, ¿eh? O sea, tenemos que seguir la caída Pero llevo una hora de dos minutos Quiero volver y hablar también Quiero que me dé tiempo a revisar todo esto A ver Entonces, venimos por aquí Descartamos todo lo otro Si enciendo esto ocurre algo Porque la otra está encendida Pero, bueno, no lo sé No parece que ocurra nada Y arriba no hay nada, ¿no? Entonces Claro, antes de tirarme por este agujero Qué increíble, macho Vaya trampa inesperada Voy a mirar si por aquí Hay algo Uy, cuidado Allá hay un capullo, ¿eh? Voy a tener que ponerme a Shinkyu Va a ser momentáneo Pero es que Aquel es de fuego Y con... Sin agua Se va a complicar Voy a ponerme A Shinkyu Bueno, voy a ponerme a Kokomi Que cura Quiero curarme un poquito A Naida al menos Ah, ahí está el... Vale, fuera Cura a Naida Por favor, gracias Y ya está Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia de tener a Kokomi Y... De no tenerla, tío Vale, pues aquí hay que hacer algo, ¿eh? Y por lo visto hay que utilizar... Voy a utilizar otra vez a Shanglin Porque hay que utilizar... Fuego Piro Vamos a utilizar Piro, va Primero esta De acuerdo Ahí está la otra Aquí hay dos más De acuerdo Pues esto no tiene pérdida ya Esto es fácil entonces Vale, vamos rápidamente Primero aquí De acuerdo Aquí hay algo Uh, cuidado Hay enemigos Tío, el agujero ese Yo lo quiero mirar, ¿eh? Tengo la duda ahí Que me invade Tengo la duda Que me invade, tío Vale Supongo yo que este es el último O sea, falta el agujero aquel, ¿eh? Creo Porque este es el camino Que quedaba Y diría yo que ya Así que vamos a tener Que ir con cuidadito Vale, ya se ha desbloqueado aquello Y nada Lo bueno es que aquí hay un punto Ahora de teletransporte Al activar este dominio Y encima un cofre Bien, bien, bien Bueno, nada mal, señores Y tenemos un logro Que está pendiente Sí, 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 sí Hay cositas pendientes, señores Uf, Jesucristo Vale, cofre común Vale Voy a dejar esto ya Desbloqueado Nada mal Venga, fuera Primero Voy a apuntar este cofre Realmente No sé si saldrá En el mapa interactivo Pero Yo lo apunto Voy a matar a aquellos Y voy a ir para allí A ver qué coño hay Porque yo Aquí hay un cofre Vale, también se va a levantar Ese cerdo Vale, vale Vale, coño Me toca a mí, joder Vale, muere Cerdo Cerdo Venga, joder A tu casa Vale, cofre común Jocidísimo Pues nada Me lo apunto Aquí también había un cofre común Liberación Total, eh De También la exploración En este lugar No sé si aquí abajo Habrá algo Yo no veo nada Vale, entonces creo que Solamente quedará Revisar Vale, de aquí se va Creo que de aquí se sale ya Huele a que sí A que de aquí nos vamos Huele a que esto es la superficie Sí, de aquí nos vamos Supongo que esta parte A lo mejor se podía entrar también desde aquí No lo sé Pero bueno Vamos a mirar Solo queda revisar el agujero aquel Y ya está Es lo único que quiero mirar Y quiero volver Para hablar Y dejarlo ya por hoy Un avance Prometedor Un avance Prometedor Señores Amazing Amazing avance Vale, entonces Boom Vamos a llegar hasta aquel lugar Quiero tirarme Tengo curiosidad Por ver que cojones hay aquí Tío Pero bueno A menos me queda encima este dominio Que también tenemos pendiente de desbloquear Y este agujero tío A ver que ocurre aquí Un mirador ¿Qué hace un mirador ahí tío? Joder No tío No No voy a hacer esto hoy Voy a coger el mirador Pero no voy a hacer esto hoy Paso A ver A ver como lo hago Aquí hay un mirador señores En una zona inferior Pero se entra desde aquí ¿De acuerdo? Cuando subimos por aquí Desde la zona inferior Llegamos a un sitio Donde hay unas roquitas Que brillan Las cogemos y Pum Se rompe el agujero Entonces nos tiramos por él Y abajo del todo Pum Este mirador Túneles de Wenut Vale Minuto 1 hora 07 A ver Archivo Voy a salir de aquí En cuanto Esto es un poco locura 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 12 3, 2, 3 20, 24, 24, 28 Es el 33 Coño Madre mía Tendré yo que retocar Muchas cosas Casi me Yo creo que me ha matado El cerdo A ver Dale coño Mirador 33 1 hora 07 Voy a salir de aquí Urgentemente Porque me Ahí hay un agujero pendiente ¿Vale? Ya Ya llegaremos Ya llegaremos Quiero revisar Me voy a quitar los logros También de encima Ahora mismo Rápidamente Aunque solo era uno Creo De acuerdo Y ya está Vamos a hablar ya Con Con este Con Maseira Bueno Maseira Pues ya está Venerado maestro de genios Regresaste Hola a ti también Entregar presas Ajá Entregamos Sin miedo Pum 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 Y ya está señores Que bonito eh Joder Regresaste mucho más tarde De lo que esperaba ¿Acaso sucedió algo Pequeña halcón? Me avergüenza admitirlo Pero me hice una herida Y el gran maestro de genios Cuidó de mí Está bien Lo importante es que No fue nada grave Venerado maestro de genios Mi pequeña halcón Les hizo avanzar más lentos Nos lo pasamos bien juntos Que se lo pasaron bien Muy bien Bien hecho Pero los halcones Pertenecen a sus cazadores No a la naturaleza Si los halcones Se vuelven dependientes De este mundo Su sentido de la vista Y se verán afectados ¿Cómo van a cazar Para mí en esas condiciones? Que que Paimo no entendió Ni una palabra Bueno sí Paimo no escucha algo así Como el halcón Los halcones El halcón Las halcones A Paimo le va a explotar la cabeza Tal es una persona Y es nuestra amiga No es ningún halcón de esas ¿Con qué es su amiga? No, no es lo que estás pensando Y ya hablaremos tú y yo No se confundan Estoy contento de que Mi pequeña halcón Haya hecho amigos nuevos De veras Me alegro mucho Aquí tienen su recompensa Vuelvan a la próxima Quizá tenga algún otro encargo Para ustedes ¿Por qué la trata como No sé Como si hubiera hecho algo malo Tío Mi pequeña halcón ¿Qué te parece si charlamos Un rato sobre la caza? Sospechoso esto Bueno Transición a la adultez Misión superada Que era lo que yo quería Y punto De acuerdo Y además ya tenemos Las cinco piezas de tablero Que eso es lo importante Para lo que habrá que hacer Yo de momento Ahora sí lo dejo Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!